En Quilicura vivimos el deporte con más ganas. Con orgullo celebramos el primer año de nuestro Polideportivo Municipal María Magdalena Puebla Vásquez, que con gran éxito congrega a más de 3.000 quilicuranas y quilicuranos quienes visitan el espacio cada semana, conscientes que el deporte es salud. Hoy contamos con una vida sana y activa para nuestros vecinos, gracias a la construcción de este espacio de primer nivel, que permite desarrollar diversas actividades deportivas, talleres y eventos que potencian el bienestar de los quilicuranos. Nuestro Polideportivo es un lugar de reunión, diversión y crecimiento, que fue posible gracias a la gestión municipal y el financiamiento del gobierno regional, con una inversión de 1.950 millones de pesos. Ven y se parte de esta nueva forma de vida saludable. Quilicura, comuna con cultura deportiva. Disfruta tu nueva comuna.